De parte de la Gerencia de la Hacienda, gracias. Aventuras, como recuerdo a mi viejo, y a sus tantas aventuras, se le volvieron los años, en su rostro una madeja. Y transformó su sonrisa, tan solo por una vuelta. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando. Dime que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Por señas, tiene ojos tristes, herido su corazón. Es alto y de pelo blanco, su mirada es puro amor. Y las malas, siempre supo responder, fue pobre. Allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. En tu camino, a un hombre que va llorando. Dime que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Fue andador, fue andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas. Ahí quedaron sus años, ahí acabaron sus calles. Gracias. Gracias. Así es, buena voz de Shava. Radio 20 amigos de Curacao del Espresco. Esto corre el tiempo, el tiempo corre. Esta es Shelly. Para qué, para qué haces tanto drama sin motivo Para qué, para qué se tropiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejarme Y no pienses que sin ti voy a enfermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí nada vales en el mundo desde ahora Vete ya y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio un categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí nada vales en el mundo desde ahora Vete ya y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir?